Nos encontramos en Paz de Ariporo cumpliendo una agenda con el director nacional de INVIA y estas son las soluciones que hemos encontrado para nuestro departamento de Arauca. Se realizará a partir de mañana como medida preventiva y para el paso peatonal la instalación de un buggy. Eso va a permitir obviamente el tránsito peatonal. Asimismo se va a establecer también una batea alrededor de 15 días. Hemos pedido al señor director del INVIA que le dé la mayor celeridad posible para que puedan transitar por esta batea vehículos de por máximo 25 toneladas. Eso va a permitir entonces la libre comunicación y acceso a nuestro departamento de Arauca y facilitar entonces que llegue con más inmediatez todos los recursos necesarios y pertinentes para lograr esta crisis que nos vemos afrontadas hoy precisamente con la caída del puente sobre el río Ariporo. De igual manera también se ha establecido como medida preventiva y de solución al cabo de tres meses más o menos fue lo manifestado por los ingenieros estructurales que tardaría el estudio estructural del puente. Ello va a permitir si se reconstruye o si finalmente se hace un reforzamiento. De igual manera se va a establecer también un puente militar. Quiere decir esto que dentro de tres meses es la meta máxima para que se establezca este puente militar.